...tranquilamente por las calles sin que nadie se diera cuenta que grababa a varias mujeres sus partes íntimas. Sin embargo, una de sus víctimas descubrió a este profesor y funcionario municipal en el preciso momento de su accionar. Jaime Guevara se salvó de ser rinchado. Padres de familia y vecinos no pudieron contener su indignación por este repudiable hecho. Los policías de Bambamarca, en Cajamarca, llegaron justo a tiempo para librar a este hombre de la furia de los pobladores. Según las mujeres, el funcionario municipal había colocado una cámara espía en este lapicero. Ese señor ha estado poniendo una cámara por al pie de las señoras. Entonces estaba en mi lado de mí, entonces yo me doy la cuenta para allá, mi mamá, y me doy la cuenta que a la señora le ponía por al pie la cámara. Entonces le digo, mamá, mira que la gente ha estado en mi lado, ¿por qué me tenía que estar haciendo así? Entonces siguió en un cuaderno por al pie. Lo ponía así como si fuera esto, les ponía así y nos miraba la cara el gente. El sujeto aprovechaba las calles más transitadas para evitar ser descubierto por sus víctimas. Jaime Guevara es un profesor de una institución educativa. Además, trabaja en la municipalidad de Guayuayot, en el área de asistencia social. La policía no encontró videos ni fotografías en su poder. Sin embargo, es acusado por varias mujeres de ser grabadas por este hombre. Por ello continúa detenido para las investigaciones del caso.